Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento para todos los que no me conocen. Soy la arquitecta Milagros Angelina. Formo parte de la Cátedra de Epistemología 1, al igual que varios de mis compañeros. Yo acá vengo a presentarles el teórico, como ven acá, de cambio de destrezas y la parte metodológica de la Cátedra. La idea acá es hacerles una propuesta de metodología, es una metodología holística, obviamente de que, o sea, nosotros queremos, es la metodología no solo de la Cátedra, sino también de la carrera. Entonces, para nosotros es importante que ustedes empiecen a aplicarla, si ustedes encuentran mejores formas de hacerlo, por nosotros mejor todavía, si encuentran un método superador. A nosotros nos encanta escuchar estas propuestas. Entonces, bueno, vamos a irles mostrando este teórico. Voy a... Lo reduzo un mío bastante para tratar de ser lo más concisa posible, ¿bien? Vamos a ver. Acá estamos reinventándonos constantemente para lograr cumplir con los objetivos. Bueno, punto uno. Bueno, acá como les decía, estamos hablando de un cambio, estamos presentando un cambio de destrezas para poder desarrollar mejor nuestros proyectos, para mejorar nuestros diagnósticos. Entonces, nuestra metodología está basada principalmente en un cambio del concepto del lenguaje que ustedes por ahí conocen y entablamos la metodología por la percepción, los patrones. Aquí estamos, precisión, patrones e interfaces. Vamos a ver. Ahí estamos, perfecto. Bueno, este lenguaje, que por ahí la palabra lenguaje en arquitectura es muy abarcativa. Podemos hablar de que una obra de arquitectura tiene determinado lenguaje comparativamente con otro que tiene otro lenguaje. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, los arquitectos manejamos otro tipo de lenguaje. O sea, si bien también escribimos, o sea, redactamos textos, damos clases, tratamos de mantener una muy buena oralidad, nuestro lenguaje básicamente es gráfico. Entonces, este lenguaje gráfico, ¿a qué se debe? ¿A qué es más rápido? Y yo puedo contener una mayor cantidad de información en el gráfico de la que no puedo contener por ahí en un texto. Y se convierte en algo más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, digamos, con un gráfico puedo transmitir la mayor cantidad de información con la menor cantidad de recursos. ¿Bien? Entonces, de este modo, ¿qué pasa? Este gráfico no es un gráfico cualquiera, no es un dibujito básico, sino que es conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Yo transmito conceptos con mi gráfico. ¿Bien? Y al mismo tiempo es gráfico comunicacional. Comunico. Comunico conceptos a través del gráfico. Y ese es mi lenguaje. ¿Bien? ¿Me explico? Bueno, ahora yo paso a darles un par de ejemplos. Son ejemplos, no más, no es para que se detengan demasiado. Es para mostrarles, por ejemplo, acá un plano totalmente normal, sacado de Google, cómo puedo yo hacer una interpretación gráfica incorporando distintos tipos de información. ¿Algo? Distintos tipos de información que lo hacen, me ayudan en mi entendimiento. O si no, aparecen los gráficos de idea donde yo puedo manejar distintas situaciones, donde proyecto, doy alturas, doy esquemas. Por ahí no es un gráfico tan detallado, no hace falta que sea una cosa perfecta, sino transmitir ideas, transmitir pensamientos, y transmitir muchísima información que el sílabo escrita no tiene la misma llegada ni la misma, porque el tema es de que también el gráfico transmite sensaciones, que eso no lo puede hacer por ahí tanto, digamos, tan eficientemente en realidad el texto. Aparecen también los gráficos de obra, cuando llegamos a la obra, por ahí va a pasar, el elbañil, el capataz, nos dice cómo soluciono, cómo aburmo, acá, este detalle constructivo, cómo desarrollo esto. Entonces, ahí aparecerá una lapicera y un papelito, un ladrillo y una pared sin revocar, un dedo dibujando en tierra, entonces, los recursos son varios. y empezamos a dar pequeñas soluciones a partir de gráficos. Hay una realidad, una frase de Albert Einstein que la verdad que me encanta y es muy cierto, si no lo puedo dibujar es porque no lo entiendo. Entonces, eso es la realidad. Una vez que, a medida que yo voy dibujando, voy entendiendo también. Otro gráfico, síntesis, así, una planimetría, cómo puedo ir cargando, cargando, cargando información en plano. O acá tenemos un ejemplo de gráficos más finales donde, como ven, aparecen textos. No es que no utilizamos los textos, pero los textos aparecen como apoyo porque la mayor cantidad de información se transmite a partir de gráficos. Y encuentro, me doy cuenta que a partir de los gráficos puedo transmitir muchísima mayor información y resulta más eficaz, más atractivo a la vista. Entonces, se capta mejor los clientes, la atención de la gente a través de gráficos. Bueno, eso es. Básico. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? No solo como cátedra, sino como carrera. Acá, básicamente, ser una escuela de pensamiento transdisciplinario. Con el paso de las clases vamos a ir aprendiendo cada una de estas palabras. ¿Por qué transdisciplinario? ¿Por qué no interdisciplinario? ¿Por qué es uno solo de arquitectos? Bueno, vamos, la idea es que esta escuela de pensamiento transdisciplinario sea de metodología holística y enfoque sistémico. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero invitarlos a pensar críticamente, o sea, un pensamiento crítico. No me trago las verdades absolutas de nadie, me auto-pregunto, pregunto a los otros, busco más información, la autogestión es muy importante en esta carrera. Entonces, empecemos a pensar críticamente y a buscar respuestas distintas a una misma pregunta. ¿Por qué es esto? Bueno, la frase típica de que si yo me concentro en lo maravilloso que es un árbol, me pierdo al bosque, me pierdo en la inmensidad del bosque. Entonces, acá la idea es no concentrarse en la parte, sino la parte como componente de un todo. Entonces, y un todo que tiene muchas interrelaciones en el medio. Y acá es lo más importante para nosotros, esas interrelaciones. interrelaciones. Bueno, pasamos al primer punto de esta metodología, la percepción, donde esta percepción es un acercamiento empírico. ¿Qué quiere decir? Es verificable. O sea, yo percibo y puedo verificar todas estas cosas que estoy percibiendo. Es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos. ¿Bien? Entonces, percepciones siempre va a ser a través de los sentidos. ¿Bien? Generando una impresión consciente de una realidad física del entorno. El entorno también, más que entorno, lo vamos a tratar como ambiente. La palabra ambiente, es importante que la entiendan muy claramente, la van a ver de acá en más en el resto de la carrera. Hace significado de todo lo que nos rodea. O sea, ya no vemos al ambiente como el entorno natural, sino como todo lo que nos rodea. somos parte del ambiente y dialogamos constantemente con el ambiente. Entonces, vamos a tener por un lado el ambiente construido, por el otro el ambiente natural, pero cuando hablamos de ambiente siempre hablamos de un todo. Entonces, esta percepción nos va a permitir esto, formar una impresión consciente de este ambiente. Tenemos los cinco sentidos, otros tendrán menos y los otros más potenciados, es muy importante, pero esto nos permite hacer una apreciación personal y subjetiva de la realidad que nos estamos encontrando. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con esta realidad que nos estamos encontrando? Esta apreciación personal. ¿Por qué una apreciación personal? si yo estoy viendo la realidad. A ver, yo cuando veo algo, cuando escucho, cuando huelo, siento un sabor, inmediatamente ya lo metí, ya lo empapé de mis sentimientos, de mi subjetividad. O sea, siento olor a salsa y no pienso en salsa, sino pienso que me hace acordar a la salsa que cocina mi abuela. Entonces, eso pasa por un tema de que inmediatamente lo apropiamos a nuestros sentidos. Nuestras apreciaciones son totalmente personales. El olor a salsa para mí no va a ser el olor a salsa para otro y capaz que es determinado olor. Igual que los sonidos. Nos van a recordar momentos de nuestra vida o van a transmitir sensaciones según nuestra experiencia y nuestras vivencias. Entonces, es importante saber que estas percepciones siempre van a estar adaptadas a un punto de vista, a una perspectiva y hay que aprender a filtrar estas perspectivas. Cuando nosotros estamos queriendo hacer una investigación, cuando estamos haciendo un diagnóstico o un proyecto, siempre es importante tener bien en claro cuánto de lo que estamos percibiendo es realidad y cuánto es nuestra subjetividad. Una imagen para clarificar esto siempre va a ser según el lado que miremos. esta percepción puede ser directa o indirecta, ¿bien? Entonces, la directa va a ser una percepción personal, capta las principales relaciones del ambiente, o sea, básicamente es más directa, ¿bien? limitada o potenciada según nuestras capacidades sensoriales. ¿Qué quiere decir? Es famoso escuchar que el ciego tiene mejor sentido del olfato o del oído, mejor sensación de gusto. Cuando falta un sentido, se potencian los demás o cuando hay deficiencia un sentido, se potencian los demás. Eso hace que estas percepciones potenciadas realmente logren captar algo, un escalón mucho más allá de lo que una persona con cinco sentidos en su normal funcionamiento pueden lograrlo. Por eso, vamos a hablar de limitada barra potenciada, ¿bien? Entonces, esto básicamente vamos a tener esta relación directa que va a ser totalmente personal. Ahora, ¿qué pasa? Hay una relación indirecta cuando yo hago una percepción a través de otro. O sea, tomo el rol de investigador, reconozco las percepciones de otros actores sociales, tengo que tener una actitud abierta. ¿A qué quiero llegar con esto en este caso de la percepción indirecta? Yo tomo el rol de investigador tomando percepción de otro, o sea, volvemos a lo mismo, percepción que fue tomada, captada por los sentidos y adaptadas a las subjetividades de otra persona, ¿bien? Entonces, yo voy y le pregunto a otra persona cuál es la percepción que está teniendo. Entonces, punto uno, hay que tener una actitud muy abierta al conocimiento, ¿bien? Y captar aparte estas subjetividades, que también estas subjetividades entrarían en la parte de la investigación, ojo. Ahora, esto va también va a tener también tener que ver con la aparición de manifestaciones recurrentes. ¿Qué son manifestaciones recurrentes? Acá empezamos con esta palabra. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en todo esto? ¿Por qué hablamos tanto de la percepción? Porque hay que sensibilizarnos a ella, ¿bien? Nuestra percepción para captar la mayor cantidad de estímulos y procesarlo con pensamiento crítico, pensamiento crítico y relacional, ojo, ¿no? Para identificar las manifestaciones recurrentes. Vuelvemos a lo mismo, manifestaciones recurrentes, ¿qué será? ¿bien? Entonces, ¿qué hablamos con esto? Nosotros, a medida que vayamos sensibilizando nuestra percepción, vamos a irnos dando cuenta de problemas, de conflictos o potencialidades que nos vamos a encontrar en nuestros proyectos o en nuestros diagnósticos. Gracias. 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 Gracias.